A nadie le gusta estar viendo la misma programación una y otra vez por años, si no nos creen pregunta la Cartoon Network o los jóvenes titanes en acción, pero en fin que este canal sobre TVMexa tiene mucho más que ofrecer, y siendo la protagonista Televisa tenemos un alto repertorio de programas explotados, al parecer a esta cadena no le importa el aburrir al público teniendo en pantalla la misma cara de los actores más reconocibles, y no por su talento sino porque están en todo tipo de producción, así que con todo esto nos pudimos topar con una serie de programas que deberían de estar descansando con San Pedro en estos días, pero como no es así quedaron perfectos en este listado donde estaremos viendo esos programas que ya nos cansaron, sin más rillando que meter podemos comenzar con este video. Vecinos ¿Te imaginas llegar del jale todo cansado por el estrés que uno se lleva en el colado, solo para que al prender la televisión y querer ver algo, lo único que sale es la intro esa que Ryman se plagió para su juego? El problema con vecinos viene de muchos años en el pasado, ya que no se los vamos a negar, cuando inició el show sus primeros episodios eran buenos, y de cierta manera entretenían mucho al público, pero no se pasen cuando llevas toda tu vida viendo los mismos chistes en cada episodio, a la larga te aburre, ¿qué pensaste? ¿que te iba a alburear? ni que fuera el naco de un peso de salsa, pero con esto se deja ver como la serie estaba pensada para durar unos pocos años al aire, repitiendo situaciones y los mismos escenarios, nada bueno iba a poder quedar de dicha serie, sin en cambio a Televisa se le hizo grandioso que las retransmisiones de este programa de Derbez, le daría mucho más dinero del que posiblemente le pagan a los actores, la serie ya era esa que tenían alargándola a más no poder, incluso en ocasiones se cortaban transmisiones de muchos otros shows, solo para dar espacio a esta comedia algo barata, y lo peor vino cuando después de tanto tiempo, pasando los mismos episodios como si de novela chafa se tratara, decidieron sacar una segunda temporada, yo te lo dije, en un inicio la serie era buena, pero la segunda temporada comenzó con el pie izquierdo, o la neta se cayó de la cama, ingresaron nuevos personajes que la neta no pegaban y sobre todo los mismos chistes se mantenían, pocas cosas irrelevantes variaban, por lo que Televisa no solo explotó la primera temporada hasta verle el fin, sino que también desembolsó un poco de lo que tanto le ha dado para poder crear algo extra que lo puedan explotar por otros 10 años más, si es que sobrevive por tanto tiempo, porque la neta así como van las cosas, lo más probable es que no lleguen ni a durar la mitad de esta, por lo que van a terminar explotando la primera temporada como siempre, de hecho hasta fechas actuales en la que la segunda temporada se sigue produciendo, pues Televisa opta por seguir trayendo la primera y pasando más episodios de esta, todo lo que vino después está destinado a fracasar, así que este programa sería mejor que lo dejaran descansar. La hora pico Un programa que es cultura general verlo al menos una vez, y es que eres mexicano, y de este sin importar cuántas veces lo veamos, por alguna extraña razón salen episodios nuevos que jamás habíamos visto, digo, después de 7 años de producción, una gran cantidad de contenido sí se tuvo que haber dejado bastante para futuro, y la neta diferencia de muchos de los programas que veremos aquí, la hora pico es el único que ha envejecido de esta manera, ya que todos lo siguen aclamando, y es el programa pre-electo, el cual te hace sentir cosas extrañas ahí abajo, y todo cuando comenzaban las cortinillas, ¿verdad? Esa Sabrina la neta siempre fue el sueño mojado de miles de morros calenturientos, y al parecer lo seguirá siendo por unas cuantas generaciones más, con este no tenemos un reclamo muy grande, solo quedamos sorprendidos al ver cómo es que a pesar de todos los años que han pasado desde su estreno y cierre, aún la gente sigue recordando y sobre todo disfrutando de lo que en su momento fue la hora pico, y parece que con esto tendremos unos cuantos años más, que se agradece, nunca está de más el poder prender la televisión y sintonizar un clásico de hace unos cuantos ayeres, el cual nos deja ver al completo cómo es que la raza chilanga se divierte, a pesar de que ha bajado considerablemente las retransmisiones de este programa joya, se agradece cada vez que lo puedas llegar a ver, te trae en automático aquellos años en los que esperabas a poder verlo cuando te quedabas solo en casa, ya te podrás imaginar el por qué verlo en esta circunstancia, lo que podemos decir es que este programa es uno de esos que seguirá triunfando por bastante tiempo más, o hasta que Televisa se le olvide transmitirlo. Chavo del 8 En este punto no sabemos quién le tiró más paro a quién, si Televisa Chespirito para poder crear sus programas, o si Chespirito por haber creado el Chavo del 8 para Televisa, en este punto estamos ante el programa, ese que sin duda revivió la televisión en aquellos años, nada podría salir bueno de los distintos programas y canales, esto se vio por todo este tiempo hasta que Roberto Gómez Bolaños terminó por crear el Chavo del 8, un programa que en un inicio tal vez la gente no le tendría fe, pero cuando este llegó a hacerse internacional, fue como Televisa se dio cuenta de la joya de programa que tenía, estamos hablando de un show, el cual creció junto con la televisora, a muchos años de su estreno y cierre aún se sigue transmitiendo dicho programa, incluso era común ver cómo la televisora transmitía en algunos capítulos, justo después de dar la noticia de que cierta persona del elenco haya fallecido, esto claramente sacándolo como si fuera un tributo, cuando bien sabían que hacer esto era rentable ya que les proporcionaría buenas visitas y por ende mucho más dinero, hasta la fecha es muy común el toparte con una que otra transmisión del programa, esto cuando ya no hay nada más que se pueda transmitir, pero a diferencia de todos los demás programas, este se mantiene por otro factor, el cual no es el dinero, en su tiempo se decía que tanto Chespirito como Chabelo, tenían un contrato especial con el Tigre Azcárraga, el cual les aseguraba que sus programas se seguirían transmitiendo por todo el tiempo que Televisa existiera, tal vez como una especie de gratitud ante cómo despuntaron la televisora, pero como muchos sabemos, al parecer todo quedó como una especie de rumor cuando a Chabelo lo dejaron fuera del aire, aún así aquel que no han quitado del todo es al Chavo, una serie que es atemporal, ya que si logras ver algo hoy en día, te aseguro que te terminará riendo con algún chiste, y por si era poco tener a todo el elenco en carne y hueso, a Televisa se le dio la grandiosa idea de tener al Chavo animado, que a pesar de que hace ya muchos años que se canceló su producción, en la actualidad aún es común to parte con sus episodios en Canal 5, una serie que en definitiva la televisora no va a dejar morir tan pronto, y si es posible veremos morir antes a Televisa que al mismo Chavo del 8, pero este programa se queda de momento con la corona de ser el show más explotado por Televisa, no podría ser otro más que un programa del mismo Chespirito. Una familia de 10 Otra de esas series que fueron buenas en su momento, pero terminaron cansando al mexicano por completo, quien no recuerda esas tardes del México de a mediados de los 2000, cuando la televisión podíamos ver como Derbez y el Jorge Ortiz se tiraban entre sí, sin importar que ambos trabajaran en la misma televisora. En ese momento Derbez estaba teniendo un gran éxito gigante con la familia Peluche y con vecinos, y la contestación de Ortiz de Pinedo después de perder cero en conducta fue el haber creado esta sitcom mexicana que a decir verdad está al nivel de muchas más internacionales, bueno tal vez es exagerar, pero basta con ver un capítulo entero para darte cuenta de esto, al ser diversos personajes con personalidades variadas, daba como resultado una amalgama de humor bastante rara, era gracioso ver una hipocondria pelear con un octogenario por un medicamento, o ya de plano la típica niña fresa castrosa de aquellos años, pero todo lo que sube tiene que bajar, pero esto no fue para la serie, en realidad tuvo un desenlace bastante bueno, al terminar la serie con que la familia se ganaba una casa donde sus problemas se solucionarían, pues fue buena la serie y a pesar de que la repetían no cansaba tanto, ya que muy de vez en cuando que salían dichos episodios, pero esto tuvo un cambio cuando el ANA anunciaron una segunda temporada, donde más de un actor esquivó una bala al no querer participar, ya que esta segunda temporada terminó por manchar lo que fue alguna vez una familia de 10, el show fue bastante malo y era posiblemente la peor segunda temporada de muchos programas, se concentraron en dar problemas muy a la era moderna, metiendo dos personajes nuevos, esto para ser un juego con el nombre de la serie, los cuales eran un par de niños que la neta terminaban por romper con lo que se veía en la serie original, y para esto hay una explicación, la gente pedía gritos una segunda temporada, ya que la primera resultó ser muy buena, pero al tardarse tanto muchos actores se retiraron, y al final toda esta historia de una familia de 10 terminó por arruinarse, por ser tan sobreexplotada y con la llegada de la segunda temporada, pusieron el último clavo en el ataúd de una familia de 10. 100 mexicanos Y como en esta lista decidimos sacar a La Rosa de Guadalupe por ser la más obvia, te traemos ese programa al cual se podría decir que es el segundón en sobreexplotación, si ese término existiera, 100 mexicanos dijeron, sería el programa de Televisa, por alguna extraña razón a la televisora le encanta tener a los mismos programas y actores 24-7 en la pantalla, y era de ley que cada que terminara algún otro show, siempre tenía que existir una transmisión de 100 mexicanos dijeron, ya sea que en su momento se estrenaría una nueva edición, o pasar aquellas emisiones viejas, desde que este show era conducido por el hombre de la sonrisa perfecta, Televisa en este punto se daría cuenta que en realidad era bastante rentable este formato, y pues es obvio, un programa de preguntas puede tener a cualquiera enfrente de la televisión, tratando de responder en sus casas, y no te hagas, si tú eres de esos chacalones con una casa color verde menta como nosotros, también soñaste al menos una vez, con poder ir al programa para poder conocer a tu ídolo el Vítor, tanto fue que seguían transmitiendo el programa, que cuando rompieron lazos con los patrocinadores dentro de la transmisión, se encargaron de censurar todo lo referente a los nombres de los patrocinadores, lo mismo sucedió con las imágenes, así que el programa duró mucho más que el mismo Chabelo, aunque esto no es real, puede llegar a un punto donde tal vez llegue a durar lo mismo este formato, el ver si en mexicanos dijeron en televisión es algo que ya viene de raíz, no importa que programa veas, al terminar siempre te vas a topar con Adrián Uribe, siendo el único personaje con el que triunfó, un programa al cual la gente mexicana tendrá que estar acostumbrada a siempre sintonizar. Estos fueron uno de los pocos programas y shows que televisan, o se acostumbró a ver en el desayuno, comida y cena, como estos existen unos cuantos más que la neta ya terminan por aburrir, pero para eso espero que me compartas este show, el cual la televisora lo exprime más que tú la mazacuata en tiempos de secundaria. Sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueos Media se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video.